Somos una sociedad científica que agrupa a las personas de España que están interesadas en el envejecimiento en general, en la gerontología y también en la geriatría, en la atención sanitaria a las personas mayores. Somos un grupo de personas comprometidas con esta mejora y que entendemos que el envejecimiento es un hecho de alto valor para todos nosotros y que hay que tenerlo preservado en su máxima dignidad. Una iniciativa que es de soporte a las personas cuidadoras, un libro que recoge la historia de los 75 años de la sociedad y una tercera iniciativa que es transformadora, un proyecto que llamamos Vivir Mejor en Casa que intenta que las personas mayores con dependencia pasen el mayor tiempo posible en su casa antes de ir a una residencia de mayores. En estos momentos más de 2.500 personas que realmente apasionadas en el mundo de la geriatría y la gerontología. Nos une la pasión por el envejecimiento, por la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y también la capacidad de poder influir en las políticas de nuestro país para que se haga realidad esta mejora. Es imposible atender mejor a las personas mayores y buscar su bienestar si no tienes el componente de humanidad muy presente. El segundo es el de imparcialidad. Son todas personas con todos sus derechos y su dignidad intacta al 100%. Y la tercera es la independencia. Como sociedad científica no podemos estar sometidas a las presiones políticas, sociales o a las presiones de las modas. Tenemos que basarnos en fundamentos científicos fuertes para mejorar la calidad de vida. Gracias por ver el video.